Mañana, señorita, a las 9.30 de la mañana, PM, digo AM, ahí en la cuestión de la oficina de la CFE, vamos a manifestarnos contra la, pues, alza de tarifa de la luz otra vez, porque ya ves que en realidad, digo, de por sí no estamos hasta el cuello, y con otra alza nos va a la torre. Queremos saber, cuando menos que la gente vea que estamos trabajando y que los de la comisión vea que tenemos presión un poco ahí para ellos. La invitación es abierta para toda la comunidad y allegados, que ojalá, ojalá y peleen por sus derechos, que se manifiesten cuando menos, que vean que la inconformidad de las alzas de tarifas y de la gasolina, es que no...